Los padres de una niña de 4 años presuntamente asesinada por vecinos en Missouri para sacarle un demonio enfrentan cargos. Mary S. Smuth de 29 años y James A. Smuth de 28 años de edad, ambos residentes de Lincoln, Missouri, fueron acusados este jueves pasado y están encarcelados sin derecho a fianza. James está siendo acusado de lesiones físicas graves y ambos están acusados de poner en peligro el bienestar de un niño en primer grado con resultados de muerte y agresión doméstica en primer grado. Los otros hijos de la pareja, uno de dos años y un bebé, fueron puestos bajo custodia protectora, dijo el alguacil del condado de Benton, Eric Knuck, en un comunicado de prensa. La niña de 4 años fue encontrada muerta el 20 de diciembre en la casa de la familia.